de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, que a través de la Dirección de Educación con el Programa de Apoyo Integral, a todos los alumnos de Educación Primaria de nuestra comunidad que presenten rezago educativo. Ellos pueden acudir a los diferentes centros en donde se va a llevar a cabo un apoyo. Ellos pueden acudir a los alumnos de entre 6 y 12 años de edad que presenten rezago educativo y o problemas emocionales. Los requisitos para la inscripción es copia del acta de nacimiento del menor, copia del CUR, calificaciones del último grado cursado, comprobante de domicilio, copia de la credencial del lector, del padre, madre o tutor. Toda esta información, les voy a dar información sobre la inscripción. La inscripción es del día 17 de julio al 21 de julio en un horario matutino de 8 a 12 pm y vespertino de 2 a 6 pm. El periodo del curso es del 24 de julio al 14 de agosto del 2023 y les voy a dar las sedes de estos cursos. Las sedes del turno matutino es la Biblioteca Rubén Miranda, Casa de la Cultura Polivalente, Centro Comunitario Nueva Victoria, Escuela Rita del Valle García, el Tamul Colinas del Sur, el Tamul Villas del Sol.